...el Grand Prix Internacional México contra el resto del mundo. Y aquí tenemos por Puerto Rico al Comandante Pierrot. Decía el Duche Benito Mussolini que la guerra es de un hombre. Y aquí tenemos a los intérpretes del Duche por Italia. Y Marco Ferleón, Takemura, Okumura, O'Hara y Milano Collection por el Japón. Este es el grupo de ocho gladiadores del resto del mundo que esta noche se enfrentan con México. Nuestros consagrados esteraristas llegan uno a uno. En primer término tenemos al fornido olímpico, al gladiador de las sorpresas técnicas, Mr. Niebla. Al 4x4, gladiador universal y es cantante de rock and roll, heavy metal. No podía faltar ese gladiador de alto nivel como es el último guerrero. La fina estampa. Pero amigos, llega el viento reado, el seductor de RIN, Héctor Garza. La fina estampa de la eminencia clínica de RIN, Dr. Wagner. Y como siempre, invocando a la santa muerte, la par. Y con sangre de campeón, la revelación del nuevo milenio, Dos Caras Junior. En este torneo de eliminatoria, dieciséis gladiadores, ocho extranjeros, ocho mexicanos. Divididos de la siguiente manera, por el resto del mundo, de Italia, Estamboli, Marco Corleone. Por Japón, Takemura, Okumura, O'Hara, Milano Collection. Por Puerto Rico, Estados Unidos, Pierrot. Y completa el octavo gladiador, el Internacional Masada. Por México. Doctor Wagner, La Parc, Dos Caras Junior, Último Guerrero, Pedimental, Héctor Garza. El Olímpico, y Mr. Niebla. Reciben indicaciones de los referís para que bajen los equipos y se vayan eliminando uno a uno, hasta que salga un solo triunfador. Hola, soy Lucina y quiero ayudarte. ¿Tu relación se parece más a la de dos extraños que se hacen compañía? ¿Sientes que alguien se interpuso en tu camino? Ahí está, Mr. Riebla. Lora recorrida de este Mr. Riebla. Ha ostentado, entre otros, el campeonato completo. Aparece O'Hara para enfrentar a Heavy Metal, el menor de la miración de los Casas, este Heavy Metal. Impactos ahí con el antebrazo de O'Hara. Algo le indica Rafael Valle a la distancia, hacia el esquinero. Con todo su proyecto, O'Hara. O'Hara, sacando la mejor parte hasta el momento y el público se mete con este O'Hara. Señoras y señores, este O'Hara es O'Hara. O'Hara es O'Hara y no hay vuelta de O'Hara, doctor. O'Hara, efectivamente, querido, grande, ven a la más de los gladiadores nipones que ha venido a México. Este O'Hara es uno de los que tiene mayor dinámica. Pero ven a la más como lo está llevando Heavy, 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 Heavy Metal. Y enorme. O'Hara está afuera. Heavy Metal lo ha mandado hacia el Japón. La entrada del tanque Takemura o en todo, como le dice Alfonso Morales. El lazo al pie. Y el Takemura con todo. Un luchador tosudo este Takemura. Sin embargo, el Olímpico lo está controlando. Cuidado. El hombre del lavadero integrado está sucumbiendo. Viene en todo lo alto Takemura. Olímpico está en malas condiciones, como es que ha perdido la brújula. La recupera. Y viene como el ave Fénix Olímpico. Tremendo el patadón del mexicano. Okumura en frente a otro mexicano de renombre, como es el último guerrero. En plan dos a fondo los mexicanos. Está eliminado. Primer eliminado O'Hara. Aquí está el dueno del último guerrero frente a Okumura. El público viviendo esto al filo de la butaca. Vaya forma de entregarse también de los aficionados. Cuidado bien Okumura. Mal la proyección aquí del japonés. El mexicano toma basada. Ahí está el crotch. Cuidado porque va a las cuerdas ahora. Ahí está sobre la tercera. El olímpico lo espera basada con los pies por delante. Le pone ya las espaldas claras. Dos. Antes de la tercera salvada. En problemas el olímpico. Vuelve al ataque. Basada lo enreda y prácticamente lo lleva a las espaldas claras. Dos segundos únicamente. Se defiende el olímpico. Observen ustedes el trabajo del mexicano. Lo lleva a las espaldas claras. Inmovilizando basada. Eliminado. Este japonés doctor Alfonso Morales. Amables amigos. Masada. Masada queda fuera. Y vámonos ahora señores y señores con este que es. El extraordinario. Mister Riemla casi está acribillando a la patria y mala persona. Al este que es de Puerto Rico. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Masada. Este es de Puerto Rico pero de linda vista. Y ahora. Nació en San Juan de Puerto Rico. Doctor, ya me enseñó las actas. Nació en San Juan de Letrán y Aranda. Por Dios. Ahí en el primer cuadro. Así se llamaba la calle doctor en San Juan. En el viejo San Juan. Cálmate Javier Solís. Antes se llamaba Niño Perdido. A la cual le cantó. No. Se sigue llamando Niño. Ah, no. El Niño Perdido. Así se llamaba antes y hoy. Se llama Lázaro Cárdenas. Así es. Pero ya San Juan de Letrán. Sí. Se llama Lázaro Cárdenas. Así es. A San Juan de Letrán le cantó Sergio Esquivel. Y dice que nunca vio al fierro. Bueno, aquí viene Mister Niebla. El golopazo sobre Tanque Takemura. Vean nada más. El mexicano llevando la mejor parte. Takemura se levanta. Niño, niño. Niño, niñezoso. El golpazo impresionante. Viene Mister Niebla. Se va a ir a todo lo alto. Lo está avisando. A la una, a las dos. Mortan hacia atrás. Quiere que se repita. Se engolosina. El mexicano Mister Niebla. La gente quiere. Otro más. Otro vuelo. Y aquí viene. Niebla. Llega para Tanque Takemura. Lo está atrapando de esta manera. Fue una trampa. Una trampa maldita, doctor. Pues aviéntatela en dos. Señoras y señores. Aquí tienen ustedes. Este es el extraordinario Mister Niebla. Tanque Takemura lo lleva. Lo toca. ¡Ay, por Dios! Mister Niebla fuera. Miguelito, ahí te hablan. Bueno, pues está liberado Mister Niebla. Ahí lo tiene usted de fuera. Siguiente eliminado. El mexicano Mister Niebla. Le hizo la faena. Takemura se confió Mister Niebla. Daba la impresión de que tenía en las manos ya al oriental. Pero bueno, pues así es esto. Y ahora tenemos el duelo de Pierrot frente a Garza. Atención. Ahí está la patada al muslo. Por parte de Garza que va a las cuerdas. Con el antebrazo se lleva a Pierrot. Me molesta Garza. Y cuidado, esto lo puede aprovechar Pierrot. Es problema Garza. Me molesta Garza con el referee Rafael Vaya. Ya Pierrot prefiere hacer el relevo con Octubura para enfrentar al Olímpico. Va a recibir instrucciones de la Nación a favor. Está bien. Es su asistente, su asesora. Jefe de ayudantes. Es todo, todo. Es cargado del gabinete económico, ¿no? Es cierto. ¡Qué bárbaro, mi maga! ¡Qué bárbaro, Miki! Una secretaria es la continuación del jefe, doctor. Se va a decir que es secretaria parlamentaria especialista en taquigrafía, Big Man. Sale es así, doctor. Cuidado. ¡Viene el Olímpico! ¡Qué bonito se lanzó! Sin tocar barranda sobre la tercera cuerda, el Olímpico fue cayendo como una hoja de otoño. Suavemente. Esta es una canción de cristal, Magadán. Directamente al anti-doping, Magadán. Y ahí está Marco Corleone. Impresionante el esaturo de Marco Corleone para enfrentar al último guerrero. Ahí le sujeta al pie, la pasada a la otra extremidad para derribarlo. Vamos a ver qué es lo que intenta el mexicano, el último guerrero. Luchador que ha mostrado sus conocimientos en otras latitudes también. Y cuidado. Y lo que son las cosas, Corleone y Estamboli lucharon como pareja del último guerrero en Italia. Pero ahora el comendador es más mexica que el... Zapote, mi maga. Es cierto, doctor. Certísimo. Viene Estamboli. Heavy Metal se engaña. Un hombre que sabe los secretos de la lucha libre profesional. Y vaya que si la familia Casas es conocedora. Heavy Metal empieza a asusarlo. Estamboli se lanza, toma de referi. Infructuosa, por supuesto. Una nube gris sobre el cuadrilátero. Parece que vienen rayos y centellas. Los nopales empiezan a secarse cuando Estamboli le da ese lazo al cuello a Heavy Metal. México entero con Heavy. Pero nada más. Japonesa, un movimiento clásico del judo. Regresado a la lucha libre profesional. Uno, dos, 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 dos. Solamente dos. Este es Heavy Metal. Miguel Hinares. Bueno, pues aquí está el menor de los casas. Heavy Metal. Ya con las huellas del combate en la espalda. Y ahí se está llevando a Estamboli al toque de espaldas. Dos segundos. Vaya que si se han entregado a los mexicanos. Ahí mayor estatura, mayor fortaleza de Estamboli. Sin embargo, Heavy Metal. Mostrando la casta. De espaldas al rival. Cuidado. Se quita Estamboli. Ahí está Heavy Metal fallando ese lance. La batada seca por parte de Estamboli. El público de pronto guarda silencio. Dos segundos. Tres. Fuera ya. Fuera Heavy Metal. Lo barbó. Uno de los grandes que sale, Heavy Metal. Entraba Héctor Garza desde Monterrey. Se montó en el cerro de la silla y llegó hasta la capital. Hasta la capital de la República Mexicana. Este es Héctor Garza. Cuando vimos la repetición de la última salida, señoras y señores. Heavy Metal. Heavy Metal salía de esta manera. Fue vencido por el ítalo norteamericano Estamboli. Y aquí está, ahora sí, Héctor Garza. Despojándose de la vestimenta. Quedando solamente en el calzón. Y viene el japonés con esa patada en la nuca, doctor Alfonso Morales. Impresionante, señoras y señores. ¡Qué pelipón! ¡Qué elasticidad! ¡Qué flexibilidad! ¡Qué recursos! Que nos obliga a recordar. ¡Aquel inolvidable gran jamada luchadora! ¡Sasasasasasato! Milano Collection en este vuelo. Ahí sobre Garza. Dos segundos únicamente. Pero pues con los colores de la bella Italia, este Milano Collection. Ahí del país de la bota. Inclusive muestra una leyenda. Este Milano Collection. ¡Garza! De Monterrey con el antebrazo llevándose a Milano. Parece que lo tiene con las espaldas claras ya. Dos antes de la tercera. Muestra elasticidad hasta el momento este gladiador importado Milano Collection. Y bueno pues ahí está la de educadora. ¡Terrible! Bien aplicada por Garza. Este Milano en problemas ahora. ¡Cuidado! Garza de espaldas. ¡Ahí está! ¡Mortal ahí con el tornillo! ¡Giro perfecto! ¡Doble giro de Garza! ¡Un tornillo excelente! ¡Vector Garza parece que será vivo doctor! ¡Ahí aparece Manuelito Galván Presto! ¡Señores y señores! Y en unos momentos aquí tienen ustedes esta que es Milano Collection cuando aquí ya se armó. ¡La del Cerro de la Bufa! ¡Saludos Zacatecas! ¡Aquí tienen! ¡Están peleando! ¡Está peleando Mauricio Medina! ¡La parca y Wagner! ¡Cuando aquí se está rifando! ¡Este toro Taquemura le arregló su asunto! ¡Vamos a la toma! ¡Señores y señores! ¡Oye! ¡Muy lastimado! Garza ¡Muy lastimado! ¡No está! ¡Y está peleando! ¡Aquí está Manuelito Galván! ¡Le lastimaron las costillas a Héctor Garza! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¡La parca peleando con Wagner! ¡Bueno pues es el momento aquí de olvidar esos odios, esa rivalidad! ¡Están enfrentando a gladiadores de otros países y tienen que formar aquí una sociedad! ¡Olvidarse por un momento de sus problemas personales! ¡Crear una tregua! ¡Un pacto doctor! ¡Efectivamente! ¡Vamos a hacer la tregua hasta después del 2 de julio! ¡Pelíamos! ¡Así es doctor! ¡Aparece en este momento el Olímpico! Corleone Un luchador que debe de medir mínimo 1.95 ¡Fácil 1.95! ¡Bastante fuerte este ítalo norteamericano Corleone! ¡Que tiene nombre de la mafia siciliana! ¡Es alejado de Vito Corleone! ¡Sí, sí, sí! ¡De la provincia de Corleone allá en Italia! ¡En Italia! ¡De la Italia! ¡La vela! ¡Sí! ¡Belísima! ¡Y por Everardo Elías es Corleone! ¡Corleone! ¡Largo! ¡Efectivamente! ¡Largo Corleone! Bueno aquí está el Olímpico ¡Cuidado! ¡El italiano! Lo está resolviendo de esta manera El Olímpico se ve pequeño frente a Corleone El Olímpico mide un 84 Nada más Para que le midan el agua a los canotes Llega con ese corazón impresionante Corleone Corleone en todo lo alto ¡Qué flexibilidad tiene! ¡Ese italiano! ¡Uno, dos, tres latidos! ¡Y se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Y se lo llevó bien! ¡Se lo llevó bien! ¡Un saludo a Jorge Eduardo Juárez Allí en la patera Y Alexander en la coheña Guerrero Doctor Alfonso Morales ¡Saludos a la ilustre Warrior! ¡A la Guerrero está discutiendo! ¡Vale! ¡La Parca! ¡Parca por Dios! ¡Qué nos está pasando! ¡Parca! ¡Sos años, doctor! ¡De veras Magadán! ¡La Parca venía en... ¡En buena vida! ¡Y la culpa la tiene Magadán, doctor! ¡Sí! ¡Totalmente Magadán! ¡En el cuerpo, doctor! ¿Qué va a decir Gino Castaño Papadopoulos Ayano Bolarero Y su hermano Claudio ¿Por qué estás a pelear A su Parca? ¡Por Dios! Gino y Claudio Son rudos, doctor Estoy de acuerdo contigo Bueno, pues aquí está Wagner Ahora Hacia el esquirero Va por él Alberto Salgado Pierro Lo proyecta Wagner ahora Cuidado La patada De Pierro Ahí está Aprovechando el impulso Que llevaba Movimiento de suple Por parte de Wagner Y bueno, pues ahí está La patada a la espalda De Pierro Ahora La Parca Le jaló El pie A Wagner Y señoras Y señores Los problemas aquí De Wagner Y la Parc Y ahora se pregunten ¿Qué va a terminar Todo esto? Se han olvidado De los extranjeros Ahí Empujón de Wagner Ataca Traición La Parc Esto la aprovecha Pierro Es el beneficiado Ahora Tiene a Wagner Fuera Ahí Con el apoyo De la Parc Está fuera ya Wagner Lomardo Así es Saludo a Osvaldo Olivera Esta es La Parc Que luchadorazo Señores y señores Y ahora nos brinda Su bailecito Se está burlando Magalán Se está burlando La gente Lo está luchando Doctor Se lo merece Se lo merece Claro que no se lo merece Que llenazo Hoy La Parc Eres mala persona Más mexicano Igual que Pierro Ese mismo le dijiste A Pierro Doctor Y después Te vimos Desayunando Nos palitos Con él Perdóname Perdóname Escucha nada más Mauricio Esta es la voz De la México Catedral Pierro De Puerto Rico Voltea La Parc Deja soltar Toda su furia Y deja Marcada Deja impresa Su mano Ahí en el pecho De Pierro Un hombre De madre Puerto Riqueña Padre holandés Y el sol Pierro Perdóname Perdóname Y el sol Caribeño Doctor Le fue Le fue oscureciendo La piel Y el carácter La única Que conoce De Holanda El Pierro Es el queso Si doctor Su papá Le lleva Le lleva Queso holandés Efectivamente Tiene la par Derribando Su rival Y Como está Con las musas Engolosinado Se va De diestras Y diestras Takemura Y Okubura Uy Parece que no va a salir Vivo de esta Miguel Hinares Bueno pues ahí lo han tomado Los japoneses Takemura Y Okubura Lo clava prácticamente Takemura Proyectó de frente Sobre la lora Y ahora El crotch Aplicado por Okubura Tienen a la par Que está fuera Así es Tres segundos Enorme Enorme Los japoneses Enorme Sentacionan Los tifones Aquí No que no le ibas a los japoneses Doctor ¿Por qué los japoneses? Oye después de lo que le hizo A Wagner la parca Tú te pusiste la verde O no 10 en inglés Ve nada más aquí Tienen ustedes el regreso Oye Wagner Está muy desorientado Está muy desorientado Y mira nada más Ya Wagner está fuera de sí Ya perdió los cabales Y mientras tanto En el rambo de batalla De seis por seis Corleone Quiere llevarse La gloria Sin embargo Está el último guerrero Para impedirlo Así es Efectivamente Las acciones se multiplican Fuera Wagner Fuera la parca Movimiento de sopleo La toma La cintura Baja de fuerza El impacto terrible De las cervicales Haciendo el puente Dos caras Da cuenta de Marco Corleone Está fuera doctor Enorme El internacional Dos caras Mostrando esa excelencia táctica Y la gente se la entrega La gente lo pone A ver a los más representantes Que vino Del pancrasio De nuestro país Un hombre Vaya de su casa